...candidato también a jefe de gobierno por el PRO. ¿Cómo te va Cristian? Gracias por atendernos. Ariel Martín en esta subiosa noche de martes aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué dijo el PUMO? ¿Que explotaron? No, dijo que... Te contamos, porque como estás en campaña Cristian Arell, te saluda. ¿Cómo andás? Sí, bien, bien. No, dijo que Moyano vio el contrato de Mancoello y dijo si tengo que firmar este contrato, que le acercó Sister Piller renuncio como presidente independiente. Imaginate lo que es el contrato. Ah, a ver. Nosotros, digo, y con Hugo a la cabeza todos tienen la mejor precaución, Mancoello es el club, está jugando bárbaro, vamos a hacer todos los esfuerzos, pero parece que es a través que cuando uno paga hasta el día los jugadores piden contrato que son impagables y la verdad que queremos en eso tener una línea de conducta. Igual estamos haciendo todos los esfuerzos. Igual de todos modos, Jorge, lo que hizo fue desvincular a Federico un poco de esta situación, sabiendo que y remarcando que si Federico toma la decisión, como cree también que va a ser así, Federico va a firmar, no va a hacerle... Ah, pero yo he mostrado toda la voluntad. Pero bueno, yo creo que yo estaba acordado de lo menos la última reunión que tuvimos y que había tenido yo, yo y Hugo con José Terpilio y con Federico estaba todo bien, pero que todo bien. No preocupemos al hincha, voy poner bien esto y que campeón se preocupe, Federico. Cristian, sabemos que vos acercaste a la gente de la Universidad de Buenos Aires para el tema de la Auditoría 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 de la Universidad de Buenos Aires. Y, a ver, ¿es tan así que Independiente es un saco roto? Y es un... A ver, es infernal lo que se nota, pero todavía, bueno, a ver, está trabajando desde que asumimos prácticamente a la semana que quedando convenio con Independiente. Todos los días hay gente trabajando, por lo menos en un principio de dos años atrás, y viendo de los bancarios, y, por supuesto, tuvimos Hugo Moyano y yo, y alguna participó Pablo y Magdalena, que reunían con los bancos, también para saber qué era lo que se debía, por qué se debía, porque se decían que había garantías que no eran del club, y, bueno, todavía eso también tenía que quedar claro, iba a quedar claro una victoria. La verdad es que hay que estar independiente, no me olvidan hacer el esfuerzo que estamos haciendo. Pero me parece que Lucha está acompañando, se nos está dando los deportivos, nosotros sabíamos, lo dijimos hace un día, que este era un campeonato de nuestra apuesta, era que era un campeonato de transición, como es el campeonato, a rearmar los polémicos de A.B., para ir en camino a seguridad de Lucha Nacional nuevamente. Pero, bueno, la verdad es que no está dando el resultado, el equipo está jugando bien, está jugando bien el estudio del club, que es lo más importante, porque eso es patrimonio digital realmente, y eso nos alegra. Hay que, también que la administración, al tanto, para dar una administra a sus cosas, ¿no? Cristian, ¿para cuándo va a estar la finalización de esa auditoría, que, por intermedio tuyo, lleva a cabo la gente de la Universidad de Buenos Aires? Soy por la asesorera, que a fin de mes va a haber un corte, y ahí nosotros vamos a empezar a ver los preliminares, ¿no? ¿Alguna cosa que pueda hacer? Yo, como la asesorera, que yo suelo destacar a la gente, y hablo constantemente con gente que está dentro de la auditoría, pero la verdad es que, pero son los profesionales, y quienes tienen responsabilidad dentro del club, es lo más importante, pues son los que tienen que tomar decisiones, a partir del resultado que tiene la auditoría, ¿no? Nosotros siempre por estar en el microclima independiente, perdemos un poco esa percepción de lo que es el afuera, todo lo que es lo macro, todo lo que tiene que ver con el mundo que va por fuera, el mundillo independiente. Vos, que sos una persona que se mueve en otros ámbitos, en el político, ¿cómo percibís que ves la mirada hacia el independiente hoy? A ver, yo la verdad es que hay que estar en la condición directiva independiente, y de estar en la política, y ser amigo de muchos presidentes del club, con Matías Lámez, soy amigo en la comisión directiva de River, bueno, con Don Ofre tengo buena relación, pero soy amigo de Matías Patanian, y de Andrés Balota, que es el tesorero, dejó de ser funcionario mío en la legislatura, como si uno de los tesoreros era un River, con lo cual uno tiene un contacto permanente con distintos dirigentes, digamos, y la verdad es que hay un respeto, Oscar Mujarino, que es compañero mío, vicepresidente de Boca, con Artán Angelisi, soy amigo, y la verdad es que hay un respeto a ese independiente, y también se volvió a ganar un respeto en el espacio del fútbol, y las decisiones que se están tomando, que son valoradas por los otros clubes, porque se dan cuenta que hay un valor adicional en el independiente, cuando uno el valor de la camiseta en su publicidad se eleva, cuando el equipo va bien, cuando la gente va a la cancha, cuando se empiezan a ver cambios en el estadio, en la sede, en la noche que todo eso la gente lo empieza a valorar, sabe que de nada, seguramente lucha a quien lo resultó también deportivo, bueno, lo estamos logrando, o sea, se están dando un montón de cosas que ni nosotros mismos esperábamos, o esperábamos lógicamente, un proceso más largo, el resultado deportivo también es atractivo a la hora de, un cartel al estadio, una camiseta, o la posibilidad de jugar más campeonatos, o meternos en compras internacionales, así que esa es una gran apuesta, y la verdad es que independiente se lo empieza nuevamente a respetar, en el mundo del fútbol, porque se le había perdido el respeto como institución, no hay independiente que es el más grande, pero de revolución, y eso específico tiene por ser independiente. Cristian, te llevo un poquito la febrilidad, porque me llegan tres mensajes, los tres serían los mismos, no te rías porque te iba a preguntar, me dicen, va a rematar o va a regalar, el metegol, porque yo te hice el retweet con el Twitter de Marrojo, y tuviste como 500 retweets, y todo el mundo me preguntaba, preguntarle al retorno, cuántas horas el metegol y dónde se puede comprar, lo vas a sumar a la sede, hay dos metegolos que se van a subastar en la zona, y uno que yo le voy a regalar a la escuela independiente. Ah, muy bien, o sea, dos se van a subastar. Sí. Bueno, decían, no sé quién te lo hizo, quién te lo regaló, pero decían al muchacho que no empiezan a coger acá, porque hay mucha gente que lo quiere comprar. Lo vende la tienda oficial, lo vende incluso. El problema es que es artesanal. Claro. Entonces llega un tiempo que es larguísimo. Claro, no es de serie, digamos. Es de pergamino. A mí me lo regaló un dirigente de Boca, que también es el diputado conmigo, que es Enzo Pagani, cuando ganamos el independiente, me dijo, tengo un regalo para vos, y me lo dijeron como a los dos meses. Como antes de traérmelo a mi casa, me lo trajeron a la legislatura. Qué bueno. Está en la legislatura, y la verdad es que lo tengo como ahí de exposición, en la legislatura, porque aparte todo el mundo, pues, a ver, hay una cantidad de periodistas que uno descubre, que descubre que es un hinche independiente, que sorprende. Sí. Se apasionan, y la verdad es que hay, y cuando vienen, inclusive en las escuelas, los chicos que son independientes, sacan fotos con el metegol, se enloquecen. Y en otro lugar, le van a encontrar a Marcelo Tinelli, en la legislatura, le mostraba el metegol, y le salga a él. Lo mostrante con él, y se le tiró libros. La parte de los cargos de Marcelo, que era un lunes, la entrega, y avisábamos cuando jugábamos. No te hablamos, me había invitado, aparte con la comisión directiva, no se había invitado a todos, pero antes me había invitado, inclusive al palco con ellos, y yo la verdad es que no llegaba, porque tenía un desarrollo de campaña en la mañana, y no iba a llegar a las 3 de la tarde. Y con lo cual pensé, el lunes Tinelli, me va a cargar, me va a cargar Matías. Lo bueno, lo que no es que sí llegamos a perder con estos cuervos. La verdad es que cuando le ganamos, el lunes para mí era distinto, hacer ese acto con Tinelli. Aparte empecé cargándolo en mi discurso, le dije que le mandaba saludos al plantel, principalmente Montenegro y el Luzo Rodríguez. Es inevitable, Cristian, ir por el lado político, porque Pablo ha hecho algunas declaraciones, hablo de Pablo Moyano, respecto a ciertas trabas que el gobierno nacional, al menos en sus palabras, menciona, dice, que hay paracol independiente, por la figura de Pablo, que tiene hoy una postura enfrentada, digo, política, y una visión diferente de la realidad del país, con respecto al gobierno nacional. Cosas como que, desde tu lugar también, como cumplís un rol de oposición en el gobierno nacional, cosas como que se pueden vislumbrar de este estilo, de esta forma, y como para el tipo que escucha un programa independiente, puede pensar que le afectan cosas, que vengas más del lado político, con lo que se soltaron en la reunión. Pablo, Pablo y Hugo, la verdad que le están poniendo muchísimo tiempo, y están en el día a día, y capaz que notan más cosas que la que yo, o un poco más, yo lo dije a Peñería, y se lo dije a Hugo, yo soy un rol de auxilio, o sea, voy a acompañar independiente, a ayudar, en todas las cosas que tenga que ayudar, más rol de auxilio, si tengo que ayudar al Puma también, y lo haré con el Puma, si lo haré con Fabio Fernández, lo haré con Fabio, y con Nolay, o con Carlitos Montaña, también con Hugo y el suyo, por supuesto, que fueron quienes me convocaron, pero con total honestidad, pero que independiente, por su peso propio, que hacese valer, y cuando veamos que hay acciones de un gobierno, que intenta para jubicar independientes, defenderá la destitución. ¿Lo has notado en algún momento, en este poco tiempo que llevan con el gobierno, de, no sé, negociar algún contrato, o a ver, si ni más lejos, que te pongan algún horario raro en la televisión, y no te pasen por el canal oficial, y te pasen por Coneca TV? Bueno, eso es una cuestión común, pero el hinche independiente busca el canal, entonces, en eso, yo me quedo tranquilo, pues vamos a medir cuánto ganan, cómo se está recaudando. El hinche es el tercero que mide siempre. Bueno, eso, entonces, la verdad, la realidad es pasarnos por donde quieran, este, la verdad que yo creo que el fútbol tiene otra realidad de eso, y la presión de que el fútbol sea administrado, para la plata del gobierno solamente, sí es un problema, para el independiente y para todos los clubes, para el independiente y para todos los clubes, porque me parece que ahí es donde no vale el peso específico, y eso en el APA hay que discutirlo. Bueno, iba ahí, iba eso, qué postura, o sea que a mí me sorprendió la travesca independiente, que avale un poco la continuidad de segura, ¿no? Yo creo que fue un acuerdo entre los clubes para pasar una etapa política. ¿Y vos qué miradas tenés con respecto más al futuro de esto? ¿Qué tiene que tener, digamos, un liderazgo? La APA, es difícil suplantar a Julio de Nondona, ha marcado una etapa, y una etapa muy grande del fútbol argentino, pero hoy hay nuevo dirigente con mucho peso, digo, para sacar Boca y River, porque todos saben que no puede presidir la APA, ni River, ni Boca, yo creo que San Lorenzo tiene a Tinelli, estudiante tiene a Matías Lámez, digo, porque como dirigente es excelente Matías. Y hay como una camada nueva de dirigentes en todos los clubes, ¿no? Hubo en Independiente, yo creo que tienen que ver, no sé qué pasará en Racing, pero me parece que hay toda una camada de dirigentes nuevos del fútbol que vienen, si se quiere, con prestigios y inexperiencias, muchos en otros lados, digo, Verón es el fútbol, pero en el campo de juego, y es la primera vez que va a ser dirigente, pero me parece que Verón es para tener que ser tenido en cuenta y escucharlo, porque tiene la experiencia de muchos años de fútbol europeo, de ver cómo se desarrolla, y por qué, digamos, allá se sustenta, si bien en muchos casos los clubes son sociales anónimas, algo que la Argentina no es, también hay que pensar en cómo que equipo que tiene un fuerte poder de convocatoria, van a tener un desarrollo, porque esa decisión no se va a dar siempre, porque se da en el fútbol del mundo, es lógico que Independiente no puede manejarse con el mismo protocolo que San Carlos, sin ningún merecimiento a San Carlos, pero tiene que ser una población que se comparte por Independiente, más de 105.000 socios, o sea, eso es una realidad, entonces eso tiene que valer y hacerse pesar, no es lo mismo cuando se pone Independiente en la televisión, que cuando se con nuestro equipo, no todos los equipos son iguales, entonces me parece que eso no tiene que valer en algún momento, no es como la coparticipación, en algún momento tiene que valer, entonces si bien uno puede ser solidario, como son los equipos grandes en Argentina, con otros equipos más chicos, lo que también es cierto es que los equipos grandes sustentan estadios los más grandes, como hoy hay que pensar que un estadio, uno mantiene un estadio que en un mes también juega dos veces, ¿sí? Y un aparato mortal que sostiene, y para jugar dos partidos por lojística, de local, y hay que tener una cantidad de empleados, que va desde la limpieza, el mantenimiento del cepo, los vestuarios, que funcionen las camillas, que funcionen las luces, y la verdad que que tal vez juega en seis meses, que lo juega una vez de noche. Es opcional el césped de la noche en Argentina. Es extraordinario. Bueno, ¿cómo va la campaña? Vamos a preguntarle por la campaña. Bien, bien, bien. ¿Quién va a ser acompañado en la fórmula tuya antes de las PASO? No sé, no sé, porque nosotros definimos las PASO, no se define como, se define solamente jefe de gobierno, y después lo elige, todavía eso tardó, pero elige el jefe, el candidato que gana la interna, y es aprobado por el partido. Escuchame, te vi el otro día comiendo ahí en el Fortín, te recomiendo una pizzería, la de mi barrio de Villaquespa, anda a comer una pizzería de Nápoles. No, pero te cuento, es muy buena de nada. La tenés que conocer, y si no, si la conocés, no. No, no, la conozco, la conozco, a ver, mira, sí, a mí, si hay una de mis debilidades, por lo cual me tengo que ver mucho, es la pizza, me encanta la pizza. Una vez, en Twitter, probado cuál es la mejor pizza de la ciudad, porque realmente, ¿viste que lo que nos pasa, todos, hicimos en barrio, creemos que la mejor pizzería, la tenemos nosotros. Como yo digo, el Cedrone, la mejor pizza de Buenos Aires, lo que se ve matadero, claro. Lo que se ve matadero, pero también la del Fortín, es buenísima. Y bueno, entrar al Fortín, porque de adentro, uno que se nota que, para ahí toda la vida, Fanático del Rojo, tenía el Diablo de un lado, y el Cae del otro lado. Sí, claro. Entonces, me invitaba a ir a tomar una pizza, pero el dueño, está bien bacanudísimo, así que estoy hablando con un hincha, fanático y independiente, todo el tiempo, que aparte me contó una nota, de un legigirador ahí de la zona, que es fanático de Lucas, pero que de chiquito, que es Oscarcito Sago, de chiquito, lo habían llevado a Ferro, y lo habían llevado un día a la cancha, ganó Ferro, y lo sacaban siempre, con lo cual, a partir de ese momento, decimos que en realidad, era el Ferro, que no es Boca, y lo seguimos cargando. Cristian, te mandamos, te mandamos, me está muy linda la de caminar, y la verdad que a mí, se me da el fenómeno, que ahora en la caminata, los hinchas independientes, te hablan más de independiente, que yo. Con suerte. Está muy bien, bueno, te viene bien, no te viene mal. Hoy fue la inauguración, de un local, que con el equipo de María Eugenia, hicimos en la Comuna 12, ahí en la calle Mosconi, y uno, un fanático independiente, me dice, te juro, que si independiente sale campeón, supongo que soy jefe de gobierno, yo lo hago como sea. Bueno, Cristian, te mandamos un saludo, y de mi parte, no de Martín Roldán, de mi parte, Alirio Acha, te felicito por el nombre que le pusieron a un salón de la legislatura porteña la semana pasada. Sí, sí, el jueves lo vamos a estrenar. Dígalo, dígalo, presidente Raúl Alfonsín. Presidente Raúl Alfonsín. está bien, porque yo soy peronista, y él no. No, pero no importa, perdón. No, pero no, pero a ver, hay personalidades y estadistas como Raúl Alfonsín que están por encima de la... Alfonsoín hasta ahora, yo ya tengo, al izquierdo tengo el salón de la Perón con el, con, 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 con su escritorio, está un salón Juan Domingo Perón, este, al lado de mi peor tengo el monumento de Perón, y me parece que es más que reconocido un presidente que recaló, trabajó por la democracia con Raúl Alfonsín, reconocerle que después de un proceso y una noche muy negra que vivió en la Argentina, vino Alfonsín para ayudar en un proceso democrático y de pacificación de los argentinos. Absolutamente. Cristian, un abrazo grande, gracias por... Muchas gracias a ustedes. Que está bien. Cristian, no es todo, no es el titular número uno, independiente.